Fíjate bien octagón, fíjate bien lo que estás diciendo Esas palabras son de poco vivir Y como te lo dije, siempre vienen aquí a la arena en México a retarse Y luego se andan echando para atrás Tú sabes que así es, vienen buscando subirse al barco Pero no, aquí en el consejo tienen que trabajar Tienen que decir, exponer su quehacer lucístico Y yo veo octagón ya vacío, totalmente Pero bueno, palabras de él, ¿quieren una revancha? Se la damos La revancha se la vamos a dar, pero ya dijo Máscaras contra cabellera, eso me encantaría No saben perder, siempre es lo mismo con ellos No saben perder, hijos míos